Bueno chicos, aquí estamos en un nuevo video Llevo una semana sin subir video y madre mía, eh Madre mía, todo el mundo dice que está preguntándose que le ha pasado a Angel Que le ha pasado, pues Básicamente, no les voy a mentir, o sea He estado enfermo, no me apetecía Y en realidad, o sea, quería hacer algo diferente para el canal Pero es que estaba aquí ya rayándome la cabeza Porque es que tenía ya muchos videos de Free Fire Y ahora es que pongo un reviso del canal No he tirado mucho de Abba Kingdive Y tampoco no he tirado mucho de lo que sería siendo Grand Theft Auto, Easy City, Android Que me quedé en la parte 10 y todavía puedo seguir continuándolos Aunque me di cuenta de eso, me había olvidado Y ahora puedo continuar el gameplay También tenemos, no sé, si quieren, si que yo siga siguiendo Subiendo lo que sea haciendo Beyblade Baby Boss App, pero No veo que hubiera, no vi muchos likes Así que yo dije, mira, me voy a aguantar Entonces cuando salgo uno Super Z o whatever Pues lo pongo o whatever, ¿no? Estamos aquí Y como pueden ver en la conversación Camilo Este, ya se salió de la sala Ese chico está dándole Como si fuera besitos a una chica Y yo me puse en entremedio de la chica Y de Camilo Y le empezó a darle besos Por joderlo solamente Y él dice que me quitara Me quítate con K, eh No con Q Y U Y E O sea, no dijo Quítate con Q, eh Y la U Dijo con K, con G Porque es un antecedente Encima me habló malo Pero como Abba King siempre le censura todo Y bueno Dijimos a May Que te quite Y yo, joder Yo te amo, bebé Y bueno Ya con eso Ya se había ido Se te acaba el chompero Y Dicen que se me acaba Porque la tipa se fue O sea, la chica se fue Pero Este Lo iba a hacer con otra chica Y con la otra chica También me la También lo jodí un poquito Y bueno Estamos aquí solos Somos tres personitas Da pena, lo sé Pero Lo que podemos hacer es que Podemos ir jodiendo Un par de personas Así que Conto aquí Si veo otra cosillita Pues nada Lo mando allá Tienen que ver esto, señores O sea Parece que Karen Es amiga de King Creo yo Pero es que la veo muy enamorada de King Y es que Debo decir que King es un novato En serio Pero bueno Yo creo que eso no importa El nivel no importa Lo que llega Es lo que estamos diciendo aquí Yo Yo por joder digo Tranquilo Se puede hacer trío Porque ya que se quería ir Pues bueno Y Vi que entró en Titanic Una chica se puso El nombre de Titanic A saber tú por qué Hagan las paces Pero si yo estoy peleando Yo solo estoy respondiendo Lo que él dice Él dice Nunca haría eso Yo digo Él es cristiano Y él dice Que va Y él me dice Ya déjalo Pero es que yo no estoy diciendo nada Yo solo estoy jugando Un poquito con eco Adiós Karen Bueno me voy Y se fue Pero no puede Contrarte con la belleza De Ricardo Milos Adiós Karen No eso no pasa conmigo No eso no pasa No quiere ¿Quién tiene un corazón vacío? Bueno porque no lo vi relleno Sabes tú Y el buque Corazón vacío Dicenlo Corazón vacío Tienes El que tienes tú Mujeriego ¿Pero a qué vino eso? O sea Yo no sé O sea Yo soy mujeriego Para empezar Sinceramente Incluso Si fuera mujeriego Me tiraría hasta la novata Vamos a ver claro Porque es que Por donde cada vez Que lugar que yo vaya Siempre una novata Diciéndome Hola O sea Que si fuera mujeriego Estaría Clavándomela Clavando Las novatas Y clavándome Las de mucho nivel O sea Se nota que Lo que tienes Envidia Porque sabe Que soy un nivel Muy superior Y que sé que Y sabe muy bien Que tal vez Puedo conquistar a Karen Y por eso Y por eso Se pone así Ahora El pecar Le pone Cosa De lleno Como yo dije Ni siquiera Me conoce Ni te quiero Conocer Bueno Ponla ahí Amigo mío Porque la ortografía Es lo primero Antes de todo ¿Verdad? Porque diría que me conocía Porque es que A mí me dio igual Él O sea Yo solo Entré por Karen O sea Porque Karen Yo la tengo de amigo O sea No a él Y bueno Ya con eso terminado Y él No dijo nada Sobre eso Bueno De verdad Yo no entiendo nada De este lugar O sea Entras a un lugar Para charlar Con tu amiga y tal Que hace tiempo no ves Y te viene un hombre chulo Que no llega Ni a la mitad De lo que tú eres Y te viene con esta O sea Vamos a ver Claro O sea No tiene mucho nivel Para estar criticando Eso es lo primero Y lo segundo Si no conoces a alguien No le puedes tirar fuerte O sea Es decir Yo creo que Hablar sin saber Puede ser Una desventaja Ya que después Te dice La verdad O sea Te puedes topar Con algo Que tú no sabías Y te puedes callar la boca Eso es lo que Eso es lo que Lo que Esa es la desventaja Así que Bueno Vamos a ver Qué más hay Durante este día Tan maravilloso La gente está Lo que Esa es la desventaja Bueno Parece que Si quiere hacer las pasas Porque me acaba De mandar unos solicitos Aquí De gratis De gratis Encima se pone King Pero no lleva corona Pero vamos a ver O sea No te llames Rey O sea Porque no llegas Ni a la mitad De lo que soy Eso es lo primero Y lo segundo Ponte por lo menos Un nombre inventado por ti O un nombre ¿Verdad? O el nombre real tuyo O sea No te pongas Un nombre Como que rey Cuando llegues Cuando eres nivel 2 O sea No lleva ni corona Porque si tú me dices Que el nombre Tiene combinación Con lo que es Pues entonces Me callo Pero es que No lleva ni La pinche corona ¿Sabes esto? Yo vi a un A un A un Amigo mío Bueno amigo mío no Me encontré a uno Que se llamaba Oso pollo O pollo oso Algo así Y Él tenía La cabeza De oso Que eso se compra Por la tienda Vale que más creo Y El traje Era de pollo Que valía Uno Vale barato Aunque debo decir Que se va a poner eso Vamos Pero se llamaba Oso pollo Y tenía La cabeza de oso Y el cuerpo de pollo Y yo dije Igual gran nombre Y tiene La misma Tiene Lo que tiene O sea Y eso Tiene sentido O sea Porque se llama Oso pollo La cabeza de oso Y tiene el traje de pollo Bueno Guay Se ve guay Pero este güey ¿Qué? O sea No tiene ni una corona No tiene ni la capa No tiene ni la capa De rey O sea Me explota la cabeza O sea ¿Por qué te pones rey? O sea ¿Te quieres ser más que yo? Es más guay O sea No entiendo en realidad Bueno vayamos a otro lado Y si no hay nada Pues aquí corto Y ya está Y bueno Terminamos el video Porque es que A veces No siempre va a haber Sorteo No siempre va a haber Chiste No siempre va a haber Discusiones O sea O sea Pero si Si hay Lo pongo aquí Y ya Aquí Aquí nada Aquí La que acabo de armar aquí Chaval Madre mía Voy a poner la situación Muy rápido Eh Yo pues joder Desmiro la nalga La tipa Me pongo en posición Como bien Acerca de su nalga Y Y él se fue ahora Porque dice que es una novia De su Hermano Entonces Madre mía Willy Entonces Wally Se puso a llorar De repente Y Mi amiga Ale 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 Bueno Pueden darle aquí Y para pausa el video Para ver Cada Cada Conversación Y tal Madre mía Lo que yo acabo de formar aquí Solamente por Joder Un día de estos Me van a reportar la cuenta Me van a reportar la cuenta Aunque aún así No me la quitan Porque Es que Es de esas personas Que recaigan A Chantel Se la come El novio Y el hermano esta aqui a 아� terrifying Aleks esta bien arriba esta demasiado arriba madre mía tio le han hecho un touchdown from what? yé un tournive a Whatlitz?! y.. madre mía wey realidad que éstas ommepед? esta chica quiere pelear tío Ya me atrae tío, ya me atrae Madre mía tío Voy a jugar un poquito más aquí Voy a ver que hay Ya entonces se la he comido Ay tío No puede ser tío Eso fue extremo Uy el cobarde Si se lo tengo que dar por el nero un poquito Saben que le quiero dar por ahí Él tiene miedo tío Tranquilo amigo Yo te he hecho vaselina, tranquilo Tranquilo amigo Yo soy pasivo Calmado y quieto Tranquilo amigo Soy tu Soy tu baby Soy tu A ver Es que esto Hagan que se mueven solos O sea no entiendo por qué De verdad Ay Para que se enojen Estas chicas de la puta dama No mentiras Sorry verdad tío Es que ya Ya es el pasaje Ya se da cuenta que es el pasaje La raya Madre mía Tío Tío Pero eso Eso tío Que se le comen A Wallis Y al hermano de Wallis Tío Se le comen los dos Ay Lo apetito es que O sea Este tipo es Amén 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 Este tipo es Gay Ya déjalo Ya si lo voy a dejar bendito Porque si no llora Tranquilo Yo Y yo Yo Lo entraré Con vaselina Con vaselina Vale vámonos Vale vámonos Si me voy con este cara No se puede Amén we Después lo pones a llorar Amén Amén we Después lo pones a llorar Que cada uno Deja Deja Es la puta dama Mira Es que eres la puta dama Este en mi canal Ya está Eres la puta dama Madre mía Amén Es para los que creen en Dios Como yo Ah no Que no tengo Piedad Porque entendió Entendió Ah mira Mate Mate Amén Vamos ya Wallis Lo vas a matar perro Con ese en mi copito Y por qué huyes Y por qué huyes Y por qué huyes Y por qué huyes Si lo tengo pequeño ¿Por qué huyes? Si sabes que no lo vas a sentir ¿Por qué huyes? Porque sabes que está grande Y te va a doler Seguro Y lo tiene más chiquito Que un bebé Bueno Si tú me lo has visto Mija Si Mejor vete Después Te pones a llorar Porque con gente Tan pendiente No se puede hablar Pero es que Yo me estoy O sea Al hablar y acercarse No es lo mismo Sabes tú No es lo mismo Y me los clavo Los doy Y ya está Mira esto Mira Corridito Mira Corridito Con gracioso Todo se puede Ay Se chavo Chantal Tío Se chavo Chantal Se chavo Chantal Por lo menos Yo no soy así Como tú Me das asco En vida tuya Me mejora Linda Más fea Que un ogro Diablo Tío Idiota Quítate Pues Métete En su hogar En su hogar Métete En su Pues métete En su hogar Ay Por lo menos No abuso Del filtro Con filtro Bebé Ay Diablo Aleja Estás a otro nivel Tú estás al nivel 16 Pero yo te voy al nivel 50 O sea Madre mía Madre mía Willy Wow Seguro que es un nido De 10 años Ya vámonos Saben que Bebé Sigue pagando Su energía Para que siga Haciendo de plástico Seguro Así lo fuiste Para mucho De un juguete De plástico Mi hermano Estamos en un huevo Mi hermano Estamos en un huevo Usa Como ese amigo Ni lo siente Pues quédate quieto No lo sentirás Será Un momento rápido Rápido Lo prometo Sentirás Será Un momento rápido Lo prometo Ay Ay tío Ay Este va a ver Que se pasa A ver Tú le das aquí Y se pasa No sé qué le mueve Es un cabrón Es un Es un mamón Tío Es un mamón Lo que voy a ver ¿Por qué huye? Si lo tengo pequeña Según él Según él Tiene novia Y en vez de Andar con él Ando Ando con el hermano Por lo menos Diablo Dios Es que aquí están andando Ya hay insultos Yo me acuesto Con las personas Que me gustan No como No sé Te acuestas con la gente Por dinero Gente con J Puede ser que la gente Que te sigue Escribe gente con J Ya se la culí De seguro Y creo que tu amiguito Si tuviera que Dijente Tú y yo Me dirigiría Oh 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 ¿Pero qué me estoy diciendo? Tío Mejor dicho Ellos se cojan Que se quedan Con las ganas Por lo menos Me pagan A ti Te quedan Con las ganas Por lo menos No soy una cualquiera Madre mía Madre mía Willy No sé si seguir con este video O parar Porque esto está bueno Pero qué sé Está haciendo like Encima Y no sé Vamos Dejemos A estos Gente con J Gente con J Gente con J Gente con J No puede ser No puede ser Gente con J No puede ser Yo me mando con el novio de mi hermano Él es mi amigo Amigo Con derechos Y yo bastante amo a mi novio Él no es con Mi nombre no es con J Ja 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 Mi nombre no es con J Mi nombre no es con J Y ahora se picó por eso En serio O sea Yo no me refería a eso Me refería a que ella escribió Chantay Chantay escribió Gente con J No me refería a que tu nombre Significa con J Ahora mismo Apenas me doy cuenta Que tú te llamas Juan Juanjo Ah no Te llamas Wallace Perdón Eh Joder Dame explicación Eh claro Es bueno Es bueno Te puse nerviosa ahí Porque dije Porque dije Que son amigos con derechos Solo son amigos Si yo tengo esposa Me hacen nervioso Y hablo como hablo Y si no te gusta la verga Un motel ¿Vale? Me invitas a un motel Aleja Aleja Debo darte un premio Joder Te vas a tener que darte Las alas Madre mía Me voy a la verga Como todos dicen Mejor para mí Su Su puta madre Ok no Eh Bueno me llame Me voy a que me invita Antes de irme Antes que se vaya ¿No? Y claro Voy a este Le pido me como a ella Y ya está Ya te invito A la verga de él Ahora vengo de él Ya está Es mía Ya está Ya le he cogido Varias veces Si estuvieras En la vida Real de este tiempo Ya lo hubiera matado Ay si se ve Muy increíble ¿Ustedes se acuerdan De ese meme De ese momo? Madre mía Uy si se ve Muy increíble Uy si se ve Muy increíble Ferra es Ya ya Le da Te está pasando Tú ni me conoces Con los que Me vieron Él Hipocrote Como te lo rozan Los dos Así yo soy La Cualquiera Mira como te lo rozan Los dos Yo no Yo no Yo no Venga Se pelear Se pelear Mucho Mi hijo No es Que Te voy Allí Así que Te mato Yo tengo Yo tengo AK AK 47 Y Una Pandilla Me refiero A la pandilla De Free Fire La pandilla De Free Fire Mi AK 47 De Free Fire La tramposa La tramposa En este juego Madre mía Amigo Que te da envidia De que tu amigo Me lo quiera meter Madre mía Tío Me da risa Que fácil Eres Seguro Y solo tienes 11 años Ah Eso dicen todos Lo sé No sabes Con quien Estás hablando Estás hablando Soy Era Yuboki Era Yuboki Era Yuboki Soy Era Yuboki Pero like el senstor Asqueroso El mejor día En mi vida Tío Él hizo Una pelea Y la salgo ganando Que asqueroso Madre mía Esto tienen que verlo Tío Espérate 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 Tú sí que Storm and Loop Depende de lo de AK47 Mira lo que puso Aquí pueden darle pausa O lo que sea El más mentiroso No saben con quien Estás hablando Soy el Yuboki En la otra Madre mía Tienen suerte Que Avaquín Censura las cosas Porque es que Ya estaría Ya Ya estarían Ya callados Se tiró Bien fuerte Y De verdad No creo que No hubieran resistido Estas cosas De verdad Avaquín ¿Qué es eso? ¿Ahora? Oh, le estoy tirando fuerte, papá. Creo que a este paso me va a ver una segunda parte, ¿eh? Ay, Dios santo, esto está. Heavy, heavy. Heavy, heavy. Esto es increíble. Lo callo, le digo esto, le callo, porque es que le callo. Entonces, no me responde y empieza a tirarle a mi amiga, o sea, le empieza a tirarle a la mujer. En vez de seguir batallando conmigo, con hombre a hombre, le tira a la mujer ahora, para hacer mujeres contra hombres, mujeres contra hombres. O sea, serían, ahora mismo, en esta situación está Wally, Chantal versus Aleja. Porque el Wally se dio de baja contra mí, o sea, me meto porque ella es mi amiga. Pero, ¿cómo es? O sea, peleas de mujeres son de peleas de mujeres y peleas de hombres son de peleas de hombres. No te debes meter en eso, o sea, no seas tan... Madre mía, güey. Madre mía, no pudo conmigo y le empieza a tirarle a la mujer. Venga, a mi amiga, o sea, no entiendo, de verdad, en serio. El que tiene la AK-47 se cayó. Pero si tú no me respondías, amigo mío. Te dejé ahí una calladita ahí, madre mía, y te quedaste callado, o sea, ¿por qué te tengo que seguir hablando? O sea, para cambiar de tema. Porque ese es el truco. Ese es el truco. Pones, digo que se quedó callado y, ¿verdad? Que me diga otra cosa después y esa cosa te la respondo. La segunda cosa te la respondo, pero la primera no. Y ese es el truco. Pero como yo no comenté un segundo, yo dejé el primero. Pues entonces, voy a decir eso para que... Para decir otra cosa para responderme, pero... Estoy enfermo. Como yo le tiré de otra forma, pues... No pudo... Ya que es de la simila. Hay que seguir en sus sentas sobre el pa'bajo. Te vamos a mamá para una hora, ¿eh? Madre mía, los dos bebés. ¿Qué estás haciendo?